Música Hey que tal su familia como estan? Aqui estamos otra vez con los tutoriales Como ya fueron a escuchar el video de demostracion La cancion de cabron y vago De los dos carnales y el fantasma Yo la saque en tono de sol Para que ustedes no se compliquen Originalmente esta en un sol sostenido Seria aqui Pero la sacamos en un sol normal Un sol mayor Para que no se compliquen en el requinto Entonces vamos a empezar a hacer el requinto Y lo empezamos a explicar Paso a paso para que se lo aprendan Ok vamos a empezar en el traste numero 8 Pisando la segunda cuerda Y la primera en el 7 Y vamos a hacer esto Eso van a ser dos veces Ok Se repite dos veces Otra vez Ok vamos a hacer Que se haga un desliz Ok Esta es la segunda parte Bien facil Ok la primera otra vez Se repite Ok Segunda parte Tercera parte Ok Ok Si vieron deslizo Deslizo nada mas los dos Para que se escuche así Cuarta parte Ok De aqui De la tercera Primera Y segunda al aire Y luego pisamos La segunda en el primer traste Y luego al aire Ok Entonces terminando esto De la tercera parte Nos vamos a la cuarta Ok Vamos a empezar otra vez Despacito Desde la primera parte Y de ahí viene el arreglo Lo pueden hacer así O pueden hacer primero La tercera al aire Es de parte de ustedes Ok O lo pueden hacer así Y luego termina aqui Bueno familia Ahí queda el tutorial De cabrón y vago Espero les guste Espero se lo aprendan Si no se lo han aprendido Apréndanselo Para eso hicimos Este tutorial No se lo olvide Por ahí Regalarnos un video Un like Perdón Compartir nuestro video Regalarnos un comentario Seguirnos en Instagram Y si sacas el tutorial Etiquétanos Y lo subes a Instagram Y nosotros vamos a estar Compartiendonos En nuestra página Así que ahí estamos Al tiro Bendiciones Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video